Querido papá, en el mes de julio de 2008 estábamos en esta misma parroquia despidiendo a mi mamá a su descanso eterno. La parroquia en donde te bautizaste vos y mi mamá, en donde se casaron, en donde celebraron sus 50 años de matrimonio, en donde hoy al final de tu estadía en la tierra te despedimos a vos. Ya estás con tu lilaté, ya estás completo. Hace unos pocos días me dijiste que tu corazón ya no estaba aquí, estaba con mi mamá. También recuerdo cuando me dijiste que nunca dejarías de usar el anillo de matrimonio porque tu matrimonio era para toda la vida. Formaste un hogar con mi mamá de cinco hijos, trece nietos y trece bisnietos. Sé que tus nietos, sus cónyuges y tus bisnietos todos te han tenido un amor especial, lleno de respeto y admiración. Aceptaste a Lourdes como hija desde el primer día y todos en la casa te veíamos como una figura modelo que todos queríamos emular. Yo al ser el hijo mayor tengo la honra de llevar tu nombre. Los valores que nos enseñaste no con tu palabra sino con tu ejemplo y tu actuar diario son ejemplos de amor, ejemplos de respeto, de integridad, de tolerancia, de honradez, de carácter y de disposición de perdonar. Te metiste a la Cámara de Industrias cuando Nicaragua estaba totalmente ciega en la época de la revolución. Después, cuando mucha gente optó por irse de Nicaragua, incluyéndome yo, vos decidiste quedarte y luchar por una Nicaragua libre. Tu lucha te trajo encarcelamiento y la injusta y arbitraria confiscación. Perdiste todo tu patrimonio por el amor a tu patria, pero también tu liderazgo desde el COSEP fue clave para lograr las elecciones que le trajo espíritu renovador a Nicaragua en 1990. En 1990 te retiraste de la vida pública y te convertiste en programador, pero en 1996 a solicitud del doctor alemán aceptaste ser su compañero de fórmula para evitar un triunfo sandinista. En el 2001 lanzaste tu candidatura a la presidencia con el lema de gobernabilidad, democracia y transparencia. Tu énfasis fue la creación de empleos productivos y el desarrollo sostenible del país. Tus dos frases más populares, hagamos un trato y remanguémonos las mangas. Frases que reflejan tu creencia que uno es responsable de la solución de sus propios problemas. Luchaste contra viento y marea para lograr el CAFTA, una creación tuya que tanto atacaron en su época y que tanto necesitamos hoy. Dejaste a un mejor país. Se habla que necesitamos exactamente lo que vos fuiste, gobernar para servir, desarrollo económico, lucha contra la corrupción, paz, respeto, diálogo. Cuánta falta nos hace ese estilo hoy en día. Al terminar tu periodo te fuiste a tu casa a lanzar tu biblioteca virtual. A tu edad de ochenta y pico de años le trajiste modernismo al país con esa biblioteca. Y ya la biblioteca es reconocida como el mayor acervo histórico que tiene Nicaragua. Por cuarenta años te dedicaste a servir a tu patria. Primero desde el COSEP, después desde la vicepresidencia, después de la vicepresidencia y finalmente creando la valiosa y ya altamente apreciada biblioteca. Pasaste de empresario a ciudadano preocupado e interesado en su país a presidente y al terminar tu periodo te convertiste en historiador. Toda tu vida el lema era el amor por Nicaragua. Escribiste un libro, El Poder o la Guerra, y en tu lecho de muerte terminaste el segundo libro, que aunque no se publicó, estaremos nosotros honradamente procediendo a publicarlo cuando se pueda. A pesar de que se puede decir que fuiste un gran empresario, que fuiste presidente, que creaste una biblioteca, yo sé que vos consideras que tu principal logro en la vida es el hogar que formaste con hilaté de donde brota el amor que todos tenemos. Ya en tu lecho de muerte nos pediste que no invitáramos presencialmente a tus funerales. Querías que la gente se siga cuidando de la pandemia. Otro gran ejemplo del modelo de vida. Finalmente, quiero darle las gracias al médico y los médicos que te cuidaron, Carlos Andrés en especial, los enfermeros, tu asistente Merlet, tus amigos que te visitaban, tu pueblo de Nicaragua, con todas sus expresiones de cariño que hemos recibido. Papá, que el Señor te tenga en su gloria en compañía de mi mamá Lilaté, de tus hijos Alberto, Jorge, Javier, y de tus hermanos y de tus padres. Que descanse en paz, papá.